¿Cómo le haces? Una chingonada, neta, es lo que necesito por el trabajo, ¿eh? Todo un querer, todo un querer. ¡Vídeo! Yo, pues, mi nombre es César Iván Martín Esparza, soy palmero, limpio palmas, hago palapas, baratas, bonitas y bien hechas. Y, pues, con muchas ganas de trabajar, honrado, servicial, cumplidor, pero no muy puntual. Siempre llevo una hora o dos horas tarde, pero, pues, lo recompenso con la tarde, porque vale más en la tarde que en la mañana, porque la mañana está muy caliente. Y, pues, con muchas ganas de trabajar. ¿Cuántos años dedicándote a La Palma? No me si soy nuevo, tengo tres años apenas. ¿Quién te enseñó? A un camarada que viene del otro lado. Vengo a Estados Unidos también, pero mi trabajo es, este... ¿Vivías antes en Estados Unidos? Sí. Norte Carolina. ¿Cuántos años allá? Diez años. ¿Y luego qué pasó? Pues me deportaron. ¿Obama o qué? No, por, este... Exceso de velocidad. Y, pues, ya tienes el doble UA. Entonces, vas para... ¿Una recomendación para los que todavía están de aquel lado? Ay, que no se metan en broncas y que se porten bien, porque, pues, aquí no estamos en una pelita en dulce. Así es que, si la riegan, no hay vuelta de hoja. Y para cruzar ellos, está cañón. Y anda pasando hambre. Apenas voy a almorzar. ¿Qué dejaste allá? ¿Amigos? ¿Familia? Sí, me llevo tres huercos. Mi mujer, chopo de camaradas y mis buenos patrones. A veces les hablo. Y, pues, me conté. ¿Sí, es en contacto con tu familia? Pues, allá no tengo familia. A los huercos, pero casi no me hablan, porque, pues... Me tiene miedo a Matamoros, ya sabes, lo que es los problemas, que narcotráfico, que huiri huiri, que secuestros y por nada que ver. Ya mejor allá, come más mejor que yo. Eso, sí, créelo. Bueno, pero, pues, echarle ganas. Ah, claro, que sí, primeramente Dios. Don Rao. Ahora es mi pasión. Acá la maní, tomela, la muellita, mirando. Oye, ¿para qué fumas? Que pasa, como hay murciélagos, detectan el olor de tabaco. Música 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 Música